Música Bueno, vecina acompañando a la familia Acompañando la marcha Bueno, desde por ahí aquí en Chau Es muy dolida, bueno, por todo lo que pasó Queremos que se haga justicia Que esta persona pague Por lo que hizo Porque ahora se está haciendo pasar por loco Y él no está loco Entonces no queremos que él se haga pasar por loco Queremos que esto sea justicia Vecina, familiar Soy vecina de Brian, sí Difícil, golpe fuertísimo para el barrio, ¿no? Sí, sí, para el barrio Y bueno, acá estamos todos unidos Porque, bueno, Virgen Misionero es un barrio muy unido ¿Cómo lo recuerda a Brian? Y lo recordamos cada día Cada día que pasa, lo recordamos Porque yo vivo enfrente de la casa de él Y yo salgo afuera y parece que lo veo Así que, sí, soy vecina de él Mueve, ¿no? La cantidad de familia Los chicos, chicos Amigos, conocidos Bueno, y estamos en la lucha Y vamos a seguir luchando Para que esta persona pague por lo que hizo Acompañando a la familia Acompañando a la familia A la madre Ella es compañera de trabajo mía Trabajamos juntas Y bueno, por eso estamos acá hoy Yo soy la tía Ah, la tía Él es mi sobrino Y es una lástima que pasó esto Bueno Qué días difíciles, duros, ¿no? Difíciles Para la familia Nada más Su mamá es No, 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 no No, 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 no No, no, no